Otra cosa que ustedes venían planteando, por lo menos que estuvimos conversando en otras veces que nos encontramos, tiene que ver también con las responsabilidades civiles. Bueno, este es el tema de que esto está ligado al genocidio. Nosotros planteamos, hay dos querellas de las seis, que planteamos el genocidio e inclusive el tribunal este, para nuestra sorpresa, elevó a la Corte Suprema para que eleve a los organismos internacionales para que los delitos de persecución política sean juzgados como genocidio. Nosotros podemos decir que eso ya está resuelto con la convención del año 1948 y eso es la argumentación que nosotros tomamos. Igual no deja de ser importante que se plantee la figura del genocidio porque el genocidio apunta a un plan integral de determinar, construir un colectivo opositor a la dictadura y que lo construyen ellos, que son con sus opositores y los van exterminando, inclusive a sus descendencias, o quitándoselas o robándoselas. Entonces, eso es una figura clara de genocidio. Y eso tiene que ver el terrorismo de Estado, el genocidio, la represión al movimiento popular. Construido aproximadamente 3.600 organizaciones del campo popular había en esa época, cuerpos delegados, comisiones internas, centros de estudiantes, comisiones barriales, trabajos en parroquias, centros vecinales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, apuntaron a desorganizar y destruir toda esa construcción que nuestro pueblo se había dado durante toda su historia. Y ahora nos encontramos con que esa figura del genocidio también incluye a los que han hecho este plan. Y aquí vamos a ver que hay una relación, como Rodolfo Bolsch en la carta abierta dice, es en la política económica donde debemos encontrar a los que se beneficiaron con este golpe. Y denunciando el terrorismo de Estado, denunciando a los grupos económicos y como objetivo final la miseria por planificación de la desigualdad. O sea, no hubo objetivos no queridos. Hubo objetivos totalmente programados, consensuados entre las clases dominantes y esta clase dominante es lo que vincula el pasado con el presente. O sea, uno dice, bueno, algunos nombres que uno va investigando. Bueno, el caso de Asíndar, el caso de Martínez de Hoz es el que, bueno, vos precisamente lo investigaste el tema de los cables y la cadena informativa donde él demuestra y reitera todo el manejo de Martínez de Hoz, cómo va destruyendo a los otros grupos de la industria del acero, cómo va avanzando. Y uno va buscando, ¿no? Los golpes, el golpe del 76 cuando se hace el paro, el 16 de febrero, el paro patronal, que es la cobertura, ya está totalmente reconocido, está por los documentos desclasificados del Departamento de Estado. Está claro que ese fue el empujón final y el apoyo que necesitaba la dictadura para hacerse cargo del aparato del Estado. En ese golpe de Estado participaron todas las cámaras empresarias. Una habitué, Osvaldo Cornide, que lo vemos en el Salón Blanco, al lado de Cristina, casi todas las reuniones que hay, él está. Eskenazi, un hombre del grupo Pettersen del Sur, que tiene el 25% de YPF. Bueno, el hombre este era del grupo Bungibor y había creado una corporación de alimentos en abril del 75, se preparan, forman una organización de empresarios y dan el golpe, hacen el paro en febrero del 76. Bueno, Akenazi es uno de los hombres que hoy casualmente sale hablando de la necesidad de apoyar al gobierno para eliminar los subsidios. Y si uno va haciendo la radiografía, la puede ver con la causa Olmos y va a relacionar grupos económicos, terrorismo de Estado, genocidio y de deuda externa. Una deuda externa que seguimos pagando y que se sabe cuánto es cada grupo. Y se sabe, por ejemplo, cada grupo tenía un conjunto de empresas, son 35 grupos y empresas transnacionales, ese grupo asumió compromisos con garantía del Estado, una deuda que fue estatizada en el año 82. Esa causa está ahí, está aprobada, ya hay sentencia, sin embargo, esta gente sigue beneficiándose en el medio de una crisis fenomenal del capitalismo como la que está teniendo en este momento y nosotros le seguimos pagando con bonos, le seguimos subsidiando, seguimos permitiéndole negocios con el Estado. Y bueno, en este juicio precisamente está una de las figuras más importantes que ha dado la historia argentina, no ese buen escritor y periodista. Ese buen escritor y periodista y militante revolucionario que fue por lo que desapareció, Rodolfo Bollas, y Rodolfo Bollas en su carta abierta y en los cables viene denunciando todo esto, lo de la ESMA, con los mismos nombres que están siendo juzgados, él ya en septiembre del 76 ya había publicado esos mismos nombres, vehículos, la gente que estaba ahí. El esquema de la ESMA por adentro. Bueno, evidentemente ya en esa carta estaban planteados algunos de los ejes, creo que también quedó planteado como programa de lucha desde el hoyo, o sea que creo que también eso es parte de esto que vos decías, ese compromiso que asumieron ustedes de poder seguir la pelea, seguir denunciando esto y bueno, también ahí hay un programa de lucha. Lu. Bueno, te agradecemos mucho por haber venido, esperamos, seguramente estemos acompañando como sigue el resto del juicio e invitándote para que nos vayas juntando. Bueno. Vamos a un corte y seguimos con la columna de Derechos Humanos. Vamos a un corte y seguimos con la columna de Derechos Humanos. Vamos a un corte y seguimos con la columna de Derechos Humanos. Vamos a un corte y seguimos con la columna de Derechos Humanos.